Nueva temporada, nuevas fuerzas y por qué no, nueva música de parte de... ¡Redivido! La mieza es mucha y los obreros pocos, mas yo soy de los pocos que pueden dar mucho Soy contado entre los sabios que llaman locos, inspirado por lo que veo y por lo que escucho yo Para el sistema un rebelde por mi causa, quieren que pare pero su ataque no tiene pausa Etiquéteme o llámeme como quieran llamarme, que a tiempo y fuera de tiempo van a escucharme Las razones para luchar son incontables, los enemigos del reino son insaciables Pero existimos soldados inagotables, los hijos del león de juda son indomables Para Dios dispuesto, para el mundo puesto y por supuesto siempre con los guantes puestos 18 años y contando en serio yo no estoy jugando y les advierto apenas estoy comenzando Nunca te rindas, nunca abandones, sigue adelante aunque vengan aflicciones En esta batalla no hay vacaciones y para seguir luchando hay un millón de razones Nunca te rindas, nunca abandones, sigue adelante aunque vengan aflicciones En esta batalla no hay vacaciones y para seguir luchando hay un millón de razones Si me canso en Dios descanso, pero no abandono Avanzo manso, más no transo y cada vuelta la corono No se me acaba la sal con la cual sazono En el nombre del rey que está sentado en su trono No se duerme el que me guarda, está siempre disponible Increíble, siempre ocupado y siempre accesible A su fuente siempre me conecto, siempre combustible Que me quite yo, co, 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 co ¿Cuál es tu asignación? ¿Cuál es tu misión? ¿A dónde Dios te ha colocado para ser de bendición? Muévete por convicción, no por emoción Vamos, luces, cámara, acción Eres solución, ven firme y sin dilema Porque de brazos cruzados eres parte del problema No te quedes indiferente ante el sistema Si eres generación de fuego, entonces quema Nunca te rindas, nunca abandones Sigue adelante aunque vengan aflicciones En esta batalla no hay vacaciones Y para seguir luchando hay un millón de razones Nunca te rindas, nunca abandones Sigue adelante aunque vengan aflicciones En esta batalla no hay vacaciones Y para seguir luchando hay un millón de razones Mientras que yo respire que nadie expira Que de mi trabajo en el reino yo me retire No creo que se expire mi cargamento No hay vencimiento para un renovado entendimiento Y si no es cantando será hablando Y si no es hablando será escribiendo Y si no es escribiendo será orando Pero siempre sirviendo y funcionando Sin tirar la toalla, sin tocar la cuerda Sin dejar que el lobo de la corrupción me muerda Esta lucha es más que derecha contra la izquierda Se trata de que mi generación no se pierda De mi parte tengo un arsenal de canciones Un legado para las próximas generaciones No tengo que destrozar el millón de razones Mira el mundo como esta y sacarás las conclusiones Nunca te rindas, nunca abandones Sigue adelante aunque vengan aflicciones Y por si acaso no estoy hablando de nunca descansar Estoy hablando de nunca dejar de funcionar Nunca te rindas, nunca abandones Sigue adelante aunque vengan aflicciones Echa fuera el desánimo, fuera el doble ánimo No olvides para quien lo hace y quien te llamó Nunca te rindas, nunca abandones Sigue adelante aunque vengan aflicciones En esta batalla no hay vacaciones Y para seguir luchando hay un millón de razones Nunca te rindas, nunca abandones Sigue adelante aunque vengan aflicciones En esta batalla no hay vacaciones Y para seguir luchando hay un millón de razones Oh man